La que quiere escuchar, escucha a esos cabrones que te traen el fucking rap Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué me corta Hoy más corte de su cara, una tía rara con más flow que todas las putas pavas lo destira su mirada Mira dónde estamos, no me importa dónde vamos ya, ni la hora que llegamos De la mano a los dedos, paso de gramos y ven, me mola lo que hablamos, tía, no estamos bien Júpate tres y vente al nivel, que te hablo siempre, sé que te dejas todo Pa' qué recordar todos los momentos malos, si con los buenos despegamos Prima cuenta cuánto calor, por esto de la vida aguanta como tu nombre con la otra En quinienta chapa, digo que te amo, ni te hablo, vamos Estoy hablando de ella, hoy, mañana, pasado, nunca la llamo Anoche, día, 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 día Si tú me diste ahora lo que quieres escuchar, desde mi barrio hasta tu barrio yo te traigo el rap Si tú me diste ahora lo que quieres escuchar, escucha a esos cabrones que te traen el fucking rap